¿Qué hago con esto tan arriba? 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 ¿Para cómo? Me jató el movimiento de la cámara abajo para arriba Muy bueno, muy bueno, muy bueno Mi mamá esplendida, jaja, no man Bueno, esto es una foto, claro, esto es una foto del cumpleaños de 15 en sí Por la madre, que no la estaba pasando bien Ella tampoco la estaba pasando bien Y no era un momento de sacar una foto Los fotógrafos de 15 hacen eso, sacan foto a todo A todo lo que pasa Y esta foto la mandaron a imprimir, man O sea, esta foto está... Si fuera la persona dijo Che, esta foto está buena Vamos a imprimirla No, don't do that No, pobre La pared No da No da, claro, no Fíjense que la pared acá estaba bien O sea, acá la pared sí estaba bien ¿Por qué eligieron esta? ¿Por qué? Hijo de acá Tenía que mirar la decoración de la mesa con cariño Mirar la decoración de la mesa con cariño Claro, ¿por qué? VP, photo, video Claro, ¿qué es eso de mirar la...? ¿Por qué? Ey, estas personas están... Estas personas no pueden comer cómodas A mí la mienta ¿Alguien le puede ganar a esto? ¡No! ¿A quién se le ocurrió esto, man? La pusieron como muñeca La pusieron como muñeca con... ¿Qué tiene ahí? Eso no sé si es un tipo... No es un bastón Pero son esos como... No sé cómo se llaman ¿Por qué la pusieron de muñeca, man? No, ya dentro de un saco En realidad, mirá que ese pie está muy mal recortado, man Ahí está todo muy mal hecho ¿Quién dijo esta idea está buena? Vamos a ponerla dentro de un zapato Y ojo, ella está usando un zapato también Que no sé si es el mismo ¡Ojo ahí! Mi hermana me abrazó y quedé en pelotas Me vio a toda la fiesta Y me sigo preguntando ¿Por qué el fotógrafo sacó foto de ese momento? ¡No! La hermana lo abrazó Claro, se le corrió el vestido Se le vio una buf Ella se la acomodó Y el fotógrafo sacó la foto igual ¡Ah, acá no! Y la hermana está como... ¡Uy, qué acabo de hacer! Igual la caída fue lo mejor de la noche A ver... ¡Bienvenidos al sol! Bueno, esta chica no la pasó muy bien El cumpleaños de Kiss Hizo una fiesta de frases Está muy bien O sea, bien Ahora, pobre, no la pasó nada bien a ese chico Por lo menos ahora me sirve de meme Y de sticker en Whatsapp ¿Qué es esto? Man, parece una serie de película de terror Vieron al final Como está la chica sola con el vestido Escapando del asesino ¡WTF! La mía supera al de todas Porque se me prendió fuego con... Se me prendió fuego con una chispa de los fuegos Fracasándose Y el vestido prendiéndose fuego Man, eso es re inseguro ¿Quién armó esto? Man, los cumpleaños de 15 hechos en carpa No, no la... A ver, está bien Si lo querés hacer una carpa O tenés para hacerle una carpa Está perfecto No lo mezcles con fuego, man Que estas carpas son muy inflamables Me hace fuego de ahí Eso es muy inseguro Y claro, bueno No terminó la carpa Pero terminó el vestido Y va que te traes que se te prenda fuego el vestido Jamás en la vida me gustó sonreír Y odio esas fotos porque odio mi sonrisa La última la sacaron en mi descanso de sonreír Literalmente estaba harta Bueno, acá tenemos la chica sonriendo Bien La chica sonriendo Ya, está como diciendo Bueno Ok, vamos otra La chica en la tercera Bueno Volvimos un toquecito Y a ver en la cuarta Me encanta Lo del descanso de sonreír es muy bueno No, man, es igual Es igual ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es ese lugar? ¿Por qué? El fotógrafo un amigo Y los decoradores ni te cuento Ah, bueno Buen fotógrafo No, man La típica El típico logo de fotografía El nombre La O tiene que ser un lente Y el fotografía abajo O sea, Ustimo Feli La O es un lente Ustimo Feli es mi nombre Fotografía No estaría entendiendo qué pasó acá Man, encima Cuatro marcas de agua Le ponía al tipo Mercenario Y esta foto no entiendo No sé qué pasó acá Ah, los decoradores Pobres No quise 15 Pero mi mamá insistió En ir a comer en familia A una pizzería Hablaron con el presentador Cosa que no sabía Para que pongan el vals Cachen la secuencia con mi papá Mensaje para las familias Que quieren festejar cosas A ver Si es mi cumple Y a mí no me pinta festejarlo No le hagas el festejo No es la primera vez Que escucho lo de No querer festejar Pero mi familia sí ¿Qué? No importa lo que quiera mi familia No, si yo no quiero festejar No lo festejo Y bueno Pobre esta chica Le hicieron bailar el vals En una pizzería Igual con la frutilla del postre Me hicieron bailar Con desconocidos Claro No reservaron la pizzería entera Fue como Bueno Mandémonos A una pizzería Y bailemos con el que sea Acá tengo la foto De la muchacha Bailando el vals Con desconocidos ¿Qué onda este tipo? Se me había quemado la comida Como en los sims No No La cara del tipo como Y bueno Para esto trabajé No man Es posta una escena de los sims Mirá arriba todo el Todo el ¿Cómo se llama esto? El vapor es esto, ¿no? What the fuck Y la cara como Bueno Todavía no entiendo Por qué el fotógrafo Me hacía sacarme fotos Con mis zapatos No man Yo no entiendo Qué tiene en la cabeza Los fotógrafos de 15 O sea, está todo bien Respeto el trabajo de todos Pero A ver Era el 15 del zapato Mal Era el 15 del zapato La chica era un accesorio Es como que tipo No sé O sea, a ver Una cosa es modelar Otra cosa es No sé yo Foto de un casamiento Que sacás foto de lo que pasa Como que está más establecido Pero la fiesta de 15 ¿Qué foto sacás Antes de la fiesta de 15? A veces eligen temáticas Como por ejemplo La muchacha que estaba Con la camiseta de boca Pero a veces por ejemplo Le damos protagonismo A un zapato ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la...? Establezcamos algo Establezcamos cómo tiene que ser La fiesta de los 15 Y listo Seguimos todos La misma Hacemos todo lo mismo Flashaba que era una bruja Más dura que el tranza De mi barrio Eh, bueno Bueno, a ver Hablando de temáticas Esta chica por lo menos Tuvo su propia temática Está bueno Pero bueno Este no está mal Este tiene mi About Este tiene mi voto a favor No, dale Hicieron un edit Bueno, muy bien Disculpe gente Pero la sesión de mis 15 Era en un cementerio Ven No, 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 no Encima esa pose Tenga algo de invidad Señor ¿Qué onda? La está pasando muy mal Primero pone el tipo de la tumba O la mujer de la tumba Pobre Y segundo ¿Qué? La está pasando mal esa chica Está como triste Está con una flor Tirada Desolada Arriba de una tumba No Todas las personas me gritaban Que sonríe No podía parar de llorar Así que salió esto No Pobre No No, claro Está mal eso Está mal Dejen de exigirle a la gente Mal, es igual Todavía no habían salido la comida Yo ya le estaba sacando el zapato Está bien Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños Vos decidís Cuando querés hacer lo que quieras Los amigos se vestieron de mujer Y bailamos Opan Candastar Opan Candastar Bueno La gente lo estaba pasando bien Porque están todos sonriendo Así que bien Es mi momento de brillar Me tiraron para arriba No me agarraron Me caí sobre las copas De la mesa dulce Me corté todo Y finalmente me malle Bueno, bueno Esta chica sí Pasó el peor cumple de 15 de su vida Obviamente no hay muchos cumple de 15 En la vida de cada uno Porque propio hay uno solo Pero bueno La pasó pésimo O sea, creo que es el peor Hasta ahora De todas las listas Es el peor Y acá tenemos el momento Este es el momento del impacto It was that moment that he knew He fucked up Y bueno Eh, sí ¿Cómo van a hacer eso, man? Parte 2 No, acá ya se estaba dando vuelta Epa 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Está aprovechado Muy mal ahí No es mía Pero mi papá y sus amigos para mi 15 Me hicieron un video disfrazados de One Night No, man Qué maestros No, man Estos son padres de oro Ojo Ojo Este tipo con esto que no sé No es un yeso No es una venda Tampoco es un piortopédico Pero bueno Eso Se puso la 10 E hizo el video bien ahí Y este tipo se parece a Pimpeano Pero con rulos Yo supero la foto de los 15 De mi mamá Bueno Es ella dentro de una flor Tuve una chica dentro de un zapato ¿Por qué no dentro de una flor? Uy, qué mal que la estaba pasando No Bueno, me piensan que en esa época Esto era todo una locura Esto era algo nuevo A ver, no había Photoshop Esto no, no Igual no sé cómo habrán hecho esto No 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 Curset fuerte Esa foto que onda No practican algún tipo de brujería ¿No? Mal Acá se puede apreciar Cómo decido que nunca quisiera O quiero ser modelo No estaría entendiendo ¿Qué pasó acá? Hay demasiado vestido en esta foto Demasiado Parece un papel para regar Acá entre casa Viendo Netflix Claro Claro Temática entre casa Viendo Netflix Esto es así Me encantan las luces rojas Que mandaron atrás Acá se ve el pie de luz ¿No? Como que Quiero que la luz se vea roja atrás ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la escena? ¿Qué quieren recrear acá? Las caras Ajá, ajá, ajá No Estaba asustadísima Y está María Eugenia Vidal Cortándole la comida No, ¿por qué pasó acá? ¿Por qué la está pasando tan mal Esta chica? ¿Y por qué esta mujer Está tan empecinada Con explicarle algo? Fíjense Es como una secuencia de Mirá, mirá cómo corto la carne Mirá, te acabo de cortar la carne ¿Viste cómo te corté la carne? Ah Yo tenía que cortar la carne Esta con el cuchillo, ¿eh? Ahí se entiende No se sabía si estaba Por ir a la fiesta O por suicidar No, man Mal Pobre Ya con el vestido Que acá no tiene la tira Parece como si estuviera roto Obviamente no Obviamente es así Entonces como que parece En mi álbum no hay una foto De mis pies Bueno, teníamos una mujer Que mostraba los zapatos Esta directamente Son los zapatos O sea, no hay otra cosa Zapato y pies Hay una parte de la quinceañera Nomás, solamente los pies Ni siquiera la cara No sabemos quién es Otora fue fetichista No, pará, ¿qué? Me tiraron para arriba No me agarró nadie No, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Mirá lo que es esta foto Es como un paraguas Dado vuelta Toma, no, no Encima se ve el momento De esta chica, bueno O sea, se dio cuenta Este chico también Este no Y acá están todos como Uy, pará Se nos cae la quinceañera Es muy tarde para participar Ese auto remugriento Tenía una humildad No, man Pará, pará, pará Entiendo que bueno Haya llegado a la fiesta ahí Está bien Podés llegar a la fiesta En el auto que quieras Pero si vas a sacar la foto Mínimo, lavalo, man Justin me trajo el desayuno Y después festejó con la familia ¿Por qué Justin tiene Buso arriba y vestido abajo? No sé, quedó ahí Y La cara como ¿Podés dejar de molestarme? Ya mucho Que me trajeron una geografía De Justin Bieber No es él Pensé en sacar fotos Podés parar un poco No se lo llevaron a la fiesta Ey, igual Yo restendría una geografía así Ey, hago una cosa Si este video llega A los 10.000 likes No, 10.000 es muy poco 20.000 likes Me hago una geografía así De un famoso Después vemos cuál Y lo pongo acá atrás Lo pongo acá atrás En mi setup Después vemos cuál Pero voy a tener un famoso Acá atrás siempre La peor torta de 15 Lo que pedí versus Lo que me hicieron Ah, bueno Lo que pedí está muy linda Ok Primero que le faltan Un par de pisos O sea, es base Piso, piso, piso Y esto es base Medio piso Bueno, ok Que van a saber Que no soy la única Acá tenemos lo que quiso Voy a ganar una torta Con maquillaje Mac Y esto Esto Le metieron la corona Y nadie quería una corona Pero yo te voy a hacer una corona No te preocupes ¿Qué foto le sacaron? Con ese teléfono, man Esos teléfonos Esos son los primeros celulares, hermano No, man No, muy mal Agente de la FPI Reportándome Para un cumpleaños de 15 Mi papá para la fiesta de mi hermana Se disfrazó de la bestia Pero parecía una llama Recién salida del par ¿Qué es esto, hermano? No, no, no Me parece gente que con eso Por favor, lo acabo de ver Lo que me estoy riendo Basta, me parece que con eso Vamos a terminar Si quieren, gente Una segunda parte de este hilo Porque hay un montón De fotos más Hay un montón Posta Nada, déjenmelo en los comentarios Coméntenme acá Bueno, ya lo acabo de decir Nada, déjenme en los comentarios Vos vas a hacer una segunda parte Y bueno, sale esa segunda parte Gente, como siempre les digo Si les gustó este video No olviden dejar su nuevo Se like, suscribirse Si no estás suscrito Y activar la campanita Para recibir una notificación Cada vez que hacer un nuevo video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Les dejo mi Twitch Para que me sigan ahí también Y mi canal secundario Donde bueno, estoy intentando Hacer contenido también ahí Cuesta, pero se puede Gente, como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches Viste como te corte la carne Ah